Quisiera ser Tu propio pensamiento Y estar siempre contigo Quisiera ser El aire que respiras Y estar dentro de ti Quisiera ser La tierra que tú pisas Y estar por donde tú andas Quisiera ser Tu dueño Pero tener El total de tus caricias Quisiera ser De tu alma El propio aliento Y estar siempre en tu pecho Quisiera ser Todo lo que tú sientes Allá en tu corazón Quisiera ser La sangre de tus venas Correr entre tu cuerpo Quisiera ser Quisiera ser El hombre Que acaricies Con tanto amor y celo Quisiera ser De tu alma De tu alma El propio aliento Y estar siempre en tu pecho Quisiera ser Todo lo que tú sientes Allá en tu corazón Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Me dejaste jugar a quererte Me dejaste Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día Dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené El perfume de otros cuerpos Y probé La dulzura de otros labios Y de nuevo Me enseñas la baraja Y me retas A una última partida En tu mano Tan solo hay una carta Y yo tengo Las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y ya seré por siempre Tu rey de corazones Ya cumpliste Tu amarga penitencia Y con llanto Lavaste tu pecado Yo también He aprendido a perdonarte Y no olvido Lo mucho que te he amado Volveremos A ser lo que antes fuimos Volveremos Al mundo del pasado Pero nunca Nunca, nunca, nunca Nunca olvides Que yo cedo Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Rompamos la baraja Amor Que a los dos Nos ha tenido Separados Y vivamos Completamente unidos Para nunca Jamás Hacernos daño Ay, ay, no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Y yo seré por siempre Por ninguna mujer He llorado Y no creo que tú seas La excepción Si de veras Tú piensas Dejarme Pa' que no platicas Y olvida Mi amor No te culpo Ni me echo La culpa Si en verdad Cometiste un error Los errores Se pagan Con creces Y yo estoy Pagando Muy caro Tu amor Cuántas veces Cuántas veces Me diste cariño Cuántas veces Me diste tu amor Cuántos besos Me diste en la boca Que si los contara Sería un gran error Tú labraste tu propio destino Entregándome Entregándome todo En la boca Que si los contara Sería un gran error Tenía un rostro impenetrable Y una mirada serena Y una mirada serena El pocar era su fuerte Para jugar a los naipes Así principio y corrido De aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas En el hotel César Palas Lo vi ganarle un gran duelo A aquel taur de Montana Y después jugando en cuarto El tapete El tapete Les limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y criado En San Marcos Un hombre de mucho mundo Fue crujero en Montecarlo Lo apodaban el corongo Por su sarape rayado El amor provoca celos La fama provoca envidias Se valieron de su novia Para un cuatro a la medida No sabían que ella el corongo También los traiba en la mira Solo tenía par de doce Y su novia telegrafió Aunque al servirle el descarte Le llegaron otros dos Su sayo con pocas de haces Su resto se lo aventó Con una leve sonrisa El gran invite aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadeó Le destapó en el tapete Escalera de color Flor imperial Flor imperial Flor imperial Flor imperial Que nada Que nada Me consuelva No tengo gusto Ni tampoco A quien querer Porque me falta Porque me falta El ángel De mi gloria Porque me falta La mujer Que adoro yo Mis padres Mis padres me dicen Que abandone a esta mujer Y en vez de olvidarla Más y más la he de querer Paso los días Y las noches Delirando Solo deseando La mujer Que adoro yo Mis padres me dicen Que abandone a esta mujer Y en vez de olvidarla Más y más la he de querer Paso los días Y las noches Delirando Solo deseando La mujer Que adoro yo Se encontraron Los dos alazanes En la esquina Del parque Del pueblo Los jinetes Como eran rivales Se lanzaron Miradas De fuego Escondido Girado En el pasto Un chiquillo Temblaba Temblaba De miedo El fueño Sacó Una moneda Y la hizo Girar Por el aire Si me salgo Con vida Del duelo Pido sol Porque muera La carne El chiquillo Volteó La moneda De ese modo Salvaba Salvaba Su madre Pero ahora Faltaba Lo peor Los rivales Tenían Que matarse El chiquillo Adoraba Al tutor Y a la vez Respetaba Su padre Se inquietaba Siniestra En el kiosco Una sombra De muerte Implacable Se apartaron Los dos Los dos Veinte pasos Y el tutor En el niño Pensaba A su padre No puedo Matarlo Él tal vez Con el tiempo Me odiara Cuando apunto Se vio Que sacaron Él dejó Su pistola En fundada Se escuchó Detonar Un disparo Con el eco De un grito En la calle Relincharon También Los caballos Y un chiquillo Se ahogaba En su sangre Le gritaba El fuereño Llorando Hijo mío ¿Por qué Te cruzaste? Él quería Salvar A los dos Y por eso Su vida Entregaba Lo cubría Con su pecho El tutor Con la mueca Del llanto En su cara Mientras Con alazán Se llevaba A un jinete Vacío Del alma Música Que tristes Las aves Lamento Del viento Parece Que saben Lo que llevo Dentro Mi sol Se ha nublado El ciclo Me arrastra Ya solo Me queda Este cielo Negro Yo no culpo A nadie Labré Mi desgracia Traición En amores Y trampa En el juego El tiempo El tiempo No vuelve Y yo soy Rebelde Por eso Cabalgo En Sendero Negro Esta amarga Derrota Que arrastro Solamente Por ella La siento Es por esa Que ya se ha Marchado Y seguro Al estar En el cielo Yo que tuve Un hogar Verdadero Yo que tuve Un cariño Bonito Pero todo Lo que toco Llora Es tal vez Este orgullo Maldito Yo que siempre He vivido Engañando Hoy tal vez El dolor Se me nota Yo no puedo Culpar al destino Yo solito Labré Mi derrota Yo que tuve Un hogar Un hogar Verdadero Yo que tuve Un cariño Bonito Pero todo Lo que toco Llora Es tal vez Este orgullo Maldito Yo que siempre He vivido Engañando Hoy tal vez El dolor Se me nota Yo no puedo Culpar al destino Yo solito Labré Mi derrota La bremí derrota La bremí derrota La bremí derrota De una carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora Y el moro De la fecha Bien me acuerdo Fue un 29 de junio El melodía El melodía De San Pedro La mora De la florida Ya conoce Y la fortuna De México Ser campeona Y hermosa Como la luna Su dueño De ese orgulloso Como mi mora Ninguna Del moro Poco sabía Cuál era Su trayectoria Unos decían Que cruzó La gran línea Divisoria Otros Que fue En Culiacán Donde Empezará Su historia Cerca de diez mil Gargantas Gritaban Con voz De trueno Cuando los dos Contendientes Reconocían El terreno Unos decían Que la mora Otros Que el moro Era el bueno Fueron muchas Las fortunas Las que cambiaron De mano Nunca en Aloé Se había visto Tanto dinero Rolando Billetes De color verde Y dinero Mexicano Cuando tronaron Cuando tronaron Las puertas El moro Se resbaló Polo con las cuatro patas Su jinete Lo apoyó Pasando la media Tierra La llegó Tierra Y no lo vio No lo vio Fueron muchos Los relojes Que no pudieron Marcar El tiempo El tiempo exacto Del moro Porque cayó Al arrancar Se quedaron Con las ganas Tal vez Nunca Lo sabrán El moro De unos amigos De cosal De cosal A Sinaloa Su triunfo Está festejando Con música De tambora La cuenta No le preocupa Pa' costillas De la mora El moro Ya se retira Llevándose La corona Porque le ganó A la mora Que presumía De campeona Demostrándole De paso Que era puro Fanfarrona Me voy Para nunca Regresar Al fin y al cabo Tú ya me pagaste Mal Si en la vida Te traiciona Algún querer Pues ya ni modo Yo no te volveré A ver Tú bien lo sabes Que te quise De verdad Y no lo niego Que hasta me hiciste llorar Cuando decías Que me ibas a abandonar Por ser tan pobre Era todo Y nada más Que seas feliz Es lo que yo te deseo Que seas rodeada De pura felicidad Que te amen mucho Y te sepan comprender Que sea dichosa Que sea dichosa Que aquello No pude ser Tú bien lo sabes Que te quise De verdad De verdad Y no lo niego Y te sepan comprender Que sea dichosa Ya que yo No pude ser No está mi corazón Salió a buscarte Reñimos Desde el día En que te marchaste Sangrando Fue a buscarte Y lo humillaste No insistas Ya no puedo Perdonarte Por eso No supliques Nuestro estilo Prefiero Recordarte Soberana Con esos Ojos negros Como tu alma Y encantos Por los que Perdí la calma ¿De cuál Corazón Me estás hablando? ¿A cuáles Sentimientos Tú te aferras? Mi corazón Cobarde Lo eche fuera Así Le puse fin A mis Quimeras Por eso Ya no siento Tus desprecios Ya no Tolero el tiempo Con la espera Si ves Mi corazón Puedes Patearlo Al fin Que por cobarde Lo eche Fuera De cuál Corazón Me estás Hablando A cuáles Sentimientos Tú te aferras Mi corazón Cobarde Lo eche Fuera Y así Moje No No Gracias por ver el video.